Bienvenidas tejedoras y tejedores del mundo. Hoy nos vamos a hacer un pantalón corto o un pantalón largo, lo que queramos, que es muy sencillito, es muy básico y que también va sin costuras. Tenía muchísimas ganas ya de hacer este proyecto. Así que, sin más, empezamos. Para realizar este proyecto he utilizado hilo de algodón y una aguja del 3,5, que es un punto más alto de la recomendada. Pero esto ya a vuestro gusto. He utilizado simplemente 100 gramos de algodón para hacerlo cortito. Si lo queréis largo, pues ya sabéis que necesitaréis más. Para una talla 38 he hecho 132 cadenas, que me da un total de 84 centímetros. Si tenéis que añadir más, pues añadid de 8 en 8. Y va a ser la medida de vuestra cadera. Es decir, que esta cadena os tiene que ajustar en la cadera. Una vez que ya tenemos las cadenitas hechas, nos venimos al primer punto de cadena y cerramos el arito con un punto deslizado. Una vez que está así, pues ya podéis probároslo. Os tiene que venir un poco justito para pasar por la cadera. Y vamos a hacer una vuelta de puntos bajos. Al final cerraremos con un punto deslizado en la primera cadenita de inicio. Y hay que tener mucho cuidado de que no se nos gire la cadena. Comprobadlo. Y vamos ya a la segunda vuelta. Empezaremos con 4 puntos de cadena que simulan un punto alto y un punto de separación. Nos saltamos uno. Y en el siguiente vamos a hacer un punto alto. Y ya tenemos hecho un cuadrito. Hacemos una cadena y otro punto alto, saltándonos un punto de base. Esta es la serie que vamos a llevar durante toda la vuelta. Un punto de cadena, me salto uno de base, un punto alto. Un punto de cadena, un punto alto, un punto de cadena, un punto alto. Saltándonos siempre un punto de base. Este es el punto de rejilla. Y así es como se nos ve. Para acabar hacemos un punto deslizado en el tercer punto de cadena. Subimos 4 cadenas y vamos a hacer un punto alto en cada punto alto, separado por una cadena. Así que la serie será un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena. Donde toque punto alto, punto alto. Y donde toque cadena, haremos una cadena. Y donde toque cadena. Podéis darle dos vueltas o tres vueltas de rejilla, lo que queráis. En mi caso, como quería que quedara alto, le he dado cinco vueltas de rejilla. Pero esto va a vuestro gusto. Yo he utilizado 6 centímetros, pero cada una según su talla utilizará una medida diferente. Vamos a marcar el centro, vamos a poner unos marcadores en el centro y otros marcadores en cada uno de los laterales, pero en la vareta. De manera que nos va a quedar algo así. 16 huecos de este lado y 16 huecos del otro, contando que en el centro hay un hueco. Toda un total de 42 centímetros. Tenéis que probaroslo a ver si os pasa por la cadera. Tiene que pasar justito. A partir de aquí vamos a hacer unos aumentos. Si queréis lo podéis seguir todo en recto. Pero yo he querido darle un poquito de aumento. Os explicaré primero con un gráfico. Digamos que esta es la vuelta donde hemos hecho y aquí esta es la unión. Y ahora subimos 4 puntos de cadena y en el centro del cuadrito vamos a hacer un aumento. Este es el centro. Hacemos una cadena, un punto alto, una cadena y seguimos ya a continuación con normalidad. Un punto alto en cada punto alto y una cadena en cada cadena hasta llegar aquí y ya unimos. Así que en este hueco hemos conseguido hacer dos huequitos. A esto le vamos a llamar un aumento de hueco. Ya sabéis, hacéis un punto alto en el centro del hueco. Vale, pues después subiremos. Después subimos 4 puntos de cadena y volvemos a repetir. Esta vuelta no lleva aumento. En esta vuelta en cada punto se hace un punto. Y después vamos a hacer un aumento de vareta. Para hacer el aumento de vareta, este es el centro. Este es ya nuestro centro donde tenemos el marcador. Vale, el aumento de hueco. Subimos 4 cadenas y en la vareta vamos a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Y después continuamos con normalidad. Punto alto. Y en la siguiente repetimos. 4 puntos de cadena y en esta no hacemos aumento. Donde hay un punto alto, un punto alto. Y donde hay una cadena, una cadena. Y esto lo vamos a repetir. Bueno, pues todo lo que queramos, lo que necesitemos. En mi caso, pues han sido unos... Unos 20 centímetros. Así que, aumento de hueco, no hago aumento, aumento de vareta, no hago aumento, tocaría después aumento de hueco, no hago aumento y así. Cuando ya tengamos unos 20 centímetros, entonces vamos a hacer los aumentos seguidos. En todas las vueltas vamos a hacer aumento. Así que aquí, si esta fuera la base, aquí hacemos un aumento de hueco. En la siguiente. En la siguiente, un aumento de vareta. Y seguiríamos con aumento de hueco, aumento de vareta, aumento de hueco, aumento de vareta. Tenemos que hacer 5 vueltas de aumentos seguidos. Y ahora lo vemos como se va tejiendo. Subimos 4 cadenas y aquí es donde tenía mi marcador, en el centro del delantero. Perdón, esto va a ser la espalda porque es donde voy a hacer las uniones. Y en el centro del hueco hago un punto alto. Una cadena y me vengo a la vareta siguiente. Esto es lo que habíamos llamado aumento de hueco. Es decir, una vareta en el hueco. Y de esta manera tenemos dos agujeritos donde antes solo había uno. Hago un punto de cadena y ya voy siguiendo el punto de rejilla con normalidad. Cuando de toda la vuelta voy a cerrar con un punto deslizado como siempre. Pero antes de cerrar vamos a tener que pasar por el marcador del delantero y hacer la misma operación. Un aumento en el hueco. Así que cuando llegamos al marcador de delante, pues hacemos un punto alto en el centro del hueco y continuamos con normalidad. Esto es un aumento otra vez en el hueco y tenemos dos cuadritos donde había uno solo. Acordaros que vamos a cambiar el marcador de sitio en cada vuelta para no equivocarnos. Y una vez vamos a tener el marcador en el hueco y otra vez vamos a tener el marcador en la vareta. Porque este va a ser nuestro nuevo centro. Una vez el centro es el hueco y otra vez el centro es la vareta. Ahora sí, vamos con normalidad y cerramos con un punto deslizado en la tercera cadena de inicio. Después de este aumento de hueco he hecho una vuelta tejiendo con normalidad. ¿Veis? Este es donde estaba el aumento y después he tejido una vuelta sin aumento de rejilla normal y corriente. Y ahora os voy a enseñar la siguiente vuelta que es donde vamos a hacer el aumento de vareta. Esta parte no se ha grabado bien, pero no os preocupéis porque ahora cuando pasemos por la parte de delante sí que se va a ver perfecto. Así que aquí no os cuento mucho, he hecho un aumento de vareta, pero no os cuento demasiado porque vais a verlo en el siguiente. Aumento de hueco, siguiente vuelta sin aumento y siguiente vuelta aumento en la vareta. Me cambio el marcador que ahora me toca ponerlo en el hueco. Me cambio el marcador que ahora me toca ponerlo en el hueco. Hemos llegado al marcador de delante, así que hacemos nuestro punto alto y aquí tenemos nuestra cadena y un punto alto, una cadena. Es decir, en esa vareta hemos hecho una vareta, que es un aumento de vareta. Mirad. Cambiamos el marcador ahora, lo ponemos en el hueco. Aumento en el hueco y ahora aumento en la vareta. Pongo el marcador en el hueco y terminamos la vuelta. Así que un aumento, una vuelta sin aumento, un aumento, otra vuelta después sin aumento y así vamos a ir repitiendo hasta que tengamos 20 centímetros o la medida que queramos. Se pueden hacer aumentos o lo podéis dejar en recto. Lo que sí que hay que hacer es que hay que darle 5 vueltas de aumentos seguidos, es decir, un aumento en cada vuelta. Un aumento de hueco, un aumento de vareta, uno de hueco, uno de vareta, uno de hueco. Hay que darle 5 vueltas para darle la forma al pantalón. Cuando ya hemos hecho esas 5 vueltas de aumentos seguidos, aquí tendríamos nuestros centros con los marcadores. Y ahora vamos a unir esas dos partes. Para unir las dos partes, pues podéis cortar la hebra o podéis desplazaros con puntos deslizados hacia el centro donde está el marcador. En mi caso me voy a desplazar porque veo que no queda muy mal, que no se nota mucho, con lo cual me desplazo. Pero quien quiera ya sabe que corte hilo y que se ponga en el centro donde está el marcador. Y ya está listo. Cuando llegamos al centro, vamos a hacer un punto de cadena y vamos a buscar la otra parte y vamos a unirla con un punto deslizado. De esta manera nos han quedado 2 puntos y ya podemos subir 4 puntos de cadena para seguir haciendo nuestra siguiente vuelta alrededor de nuestra pierna. Veis que aquí hay 2 puntos de unión, pueden ser 2, 4, 6, pero siempre en número par. Podéis hacer más cadenitas si las necesitáis. Probaroslo para ver si os da el ancho de la pierna, si os queda bien y si no, pues le podéis dar, como os he dicho, más puntos de cadena para unir. Bien, subimos 4 puntos de cadena y ahora seguimos nuestro punto de rejilla con normalidad. Es decir, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena. Cerraremos en la tercera cadenita de inicio, como siempre, con un punto deslizado. Y en mi caso le he dado 2 vueltas a la pierna, para hacer después mi orilla. Pero quien quiera puede hacer incluso un pantalón largo. Y el largo del pantaloncito, pues el que más os guste. Después de darle toda la vuelta a la pierna, pues cerramos con un punto deslizado en la tercera cadenita. Y así es como queda esta pierna cerrada. Ahora subo 4 puntos de cadena, porque voy a hacer mi segunda vuelta. Y la voy a hacer con normalidad. Un punto alto en cada punto alto. Y una cadenita de separación. Ya tengo terminada la segunda vuelta. Solamente le voy a dar 2 y voy a hacer mi orilla. Pero vosotras y vosotros podéis hacer lo que queráis. Una vuelta, dos, tres, las que queráis. Bueno, nos saltamos un hueco. Y en el siguiente hueco vamos a hacer 5 puntos altos. Nos saltamos un hueco. Y ahora en la vareta, un punto bajo. Esta es la serie que vamos a seguir. Me salto un hueco. 5 puntos altos que hacen mi abanico. Me salto un hueco y un punto bajo en la vareta. Es decir, en los huecos se hacen abanicos y en las varetas puntos bajos. Y si no nos da para hacer un abanico más, pues bueno, podemos ir con puntos deslizados. Y así es como nos quedaría una de las partes de nuestro pantalón. Y ahora nada más que tenemos que hacer lo mismo en la otra parte. Eso sí, contad los cuadritos que habéis hecho para dar la vuelta. Y en el otro lado tenéis que tener exactamente los mismos. Ahí acaban de aparecer cuáles son las medidas. Vamos a tejer rejilla en la otra parte. Y tenemos que tener el mismo número de huecos en un lado que en el otro. Así que no os descontéis. Podemos ponerlo con un bikini así para ir a la playa. O bien podemos ponerle un forro. Podemos hacerlo más corto, más largo, más alto, más bajo. Así que adaptarlo. Espero que os haya gustado este tutorial. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.